Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna Gente de toda lengua y nación Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos por la nación Aleluya, aleluya Te adoramos hoy, Señor Te adoramos hoy, Aleluya Te adoramos hoy, Señor Eres fiel Una vez más, dilo Señor Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna Una vez más Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna Gente de toda lengua y nación Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy, Aleluya Aleluya, te adoramos hoy, Señor Te adoramos hoy, Aleluya Aleluya Aleluya, te adoramos hoy, Señor Eres fiel ¿Cuántos tienen otro grito de júbilo? Dilo Tú eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Tú eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel ¿Cuántos tienen gozo? Dice su palabra que gente de toda lengua y nación Celebrará juntos Dilo Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy, Aleluya Que se escuche tu canta hasta el cielo Te adoramos hoy, Señor Cándalo Te adoramos hoy, Aleluya Aleluya Te adoramos hoy, Aleluya Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres fiel Dale este aplauso fuerte a Jesús ¡Woo!